Aquí mi huelín, mi huelón comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar una cosa que me lleváis pidiendo mucho tiempo y es como conseguir Xbox Live, God o PSN Plus de una forma mucho más barata y por supuesto también os voy a enseñar a conseguir dinero, vale, para la wallet de Playstation o de Xbox de una forma también más barata, vale por ejemplo podréis conseguir 50 dólares o 50 euros pagando pues menos de 50 euros o 50 dólares de tal forma que siempre ahorréis dinero además de esta forma también podéis comprar créditos por ejemplo en Rainbow Six o yo que sé FIFA Points o vamos créditos en general para los juegos los podéis comprar de una forma más barata, así que es el sistema por así decirlo más legal que hay porque esto por supuesto todo es legal yo lo he probado, he comprado en este sitio que os voy a recomendar ahora, he comprado bastante de hecho y no he tenido jamás ningún problema ahora os voy a explicar cómo se hace porque es muy sencillito y los primeros pasos que tenéis que hacer para poder loguearos en la página así que vamos con ello ya estamos aquí en la web chicos, cómo entrar a ella, muy sencillo, abrís la descripción del vídeo y el primer link que os encontréis pues será el de la página web pondré algo así como PSN Plus barato o Xbox Live barato, algo así pondré, aún no lo he pensado pero bueno simplemente que sepáis que va a ser un link que va a estar de los primeros y por supuesto estará ya en todos mis vídeos para que siempre lo tengáis a mano ahora es muy importante que cuando vayáis a comprar en esta web os metáis a través del link de mis vídeos no os logueéis directamente en la web, lo que tenéis que hacer es ir a mi vídeo, pinchar en el link que dejo y entrar con ese link a la web porque entráis por así decirlo con mi código y eso pues os ayudará a ahorraros unos eurillos o unos dólares y luego además a la web le quedará constancia de que estáis comprando con mi código y si eso ocurre pues la web quizás vea que bueno que hago mercado ¿no? que hago afluencia de gente y me regalen cositas para que haga sorteos así que es importante y muy importante chicos que compréis siempre a través del link que dejo en mis vídeos no tiene mayor historia, abres el vídeo, pinzas en el link y compras lo que quieras porque bueno si ya tenéis cuenta o os vais a hacer una cuenta lo podéis hacer todo desde ahí así que nada una vez dicho eso os voy a enseñar cómo funciona la web creo ¿vale? creo que también vale para Latinoamérica pero no lo sé porque no lo he probado yo solo he comprado para Europa y para Latinoamérica no he probado sé que ahí venden cosas en dólares así que no sé si eso os servirá, creo que sí pero no lo sé el caso como veis abrimos la web y esto es lo primero que nos sale muy sencillito es simplemente una web en la cual tenemos Playstation y Xbox para elegir e inicio ¿vale? vamos a cotillar un poco por inicio como podéis ver, tenemos para empezar una tarjeta prepago de 20€ para España por 17,89€, ya nos ahorramos un dinero pues que se queda en la Play pero que a nosotros no nos lo cobran ¿vale? nos ahorramos ahí unos eurillos que parece que no pero poco a poco podemos incluso generar otra tarjeta de 20€ con lo que nos vamos ahorrando, así que lo típico que queréis comprar algo de 20€ ¿vale? unas monedas en algún juego, en Rainbow, ya os digo en FIFA, en cualquier juego queréis comprar un par de monedillas pues compradlo con esto ¿vale? primero compráis la tarjeta aquí y luego la canjeáis en la Play y con eso ya compráis la moneda del juego que queráis para ahorraros dinero, es una forma pues de conseguir por así decirlo los puntos de los juegos el dinero de los juegos de una forma más barata o que queréis comprar un videojuego, yo que sé, queréis comprar un jueguecillo que cueste 20€ pues desde aquí os saldría más barato así que tenedlo en cuenta obviamente cuanto más compréis, más dinero, una tarjeta por así decirlo más cara más os ahorráis, por ejemplo 50€ de prepago para Play nos costarán 43,79€ o sea que nos ahorramos ya bastante pasta, parece que no pero poco a poco ya os digo que ahorráis un montón y luego por supuesto que esto es yo creo lo más interesante tenéis la suscripción de PSN Plus también más barata ¿vale? 12 meses por 47,99€, esto es una auténtica pasada luego también por supuesto tendremos la de Xbox, por ejemplo 12 meses de Xbox por 37,50€ muy barata, o sea que aprovechad porque esto la verdad es que es un lujo por ejemplo 3 meses de PSN Plus son 20,99€ 3 meses de Xbox Live Gold para Europa son 12,95€ ¿vale? y luego como podéis ver también venden cositas de Estados Unidos ¿vale? tarjeta prepago 50$ más código 20% de descuento en USA 46,99€ ya os digo si sois de Latinoamérica probad porque no sé hasta qué punto se puede comprar allí en esta web creo que se puede pero no hagáis mucho caso obviamente si luego ya nos metemos por Playstation y demás pues podemos conseguir por ejemplo suscripción de 3 meses para Francia, para Italia, para Portugal luego tiene para países en concreto y luego pues en diferentes monedas ¿vale? tan solo tenéis que ir pues cotilleando y veréis diferentes precios y donde pues podéis conseguir muchísima, muchísima ahorro vaya Xbox más de lo mismo así que esto ya simplemente buscáis lo que vosotros queráis por ejemplo Xbox tenemos aquí para Estados Unidos y demás y ya os digo que esto os va a ahorrar muchísimo dinero ahora ¿cómo comprar aquí? muy sencillo ¿vale? es un... o sea os tenéis que loguear eso es muy sencillo ya os digo tenéis que pues iniciar sesión os queráis una cuenta no pasa nada es completamente seguro ya os digo podéis pagar con Paypal, podéis pagar con tarjeta de crédito podéis pagar con muchas... con bastantes opciones así que tampoco os rayéis por eso y eso sí os ocurrirá una cosa con la primera compra que hagáis ¿vale? cuando compréis por primera vez es muy probable que os digan por email que necesitan saber si de verdad eres tú el que está comprando no sé muy bien por qué lo hacen creo que es por algo de seguridad y os pedirán una foto del DNI no os rayéis ¿vale? no... o sea porque a mí la primera vez que compré dije ¿qué es esto? ¿por qué me piden el DNI? pero verás que ellos te dicen que no pasa nada y demás que de hecho tan solo hace falta mandarles el nombre del DNI no hace falta que le hagas una foto completa al DNI podéis hacer una foto al DNI recortar solo el nombre y enviarles eso ¿vale? si os rayáis podéis hacer eso si no le mandáis el DNI completo que tampoco pasa nada y ya veréis que no ocurre nada es simplemente para que ellos tengan un registro y vean que no estáis intentando estafarles vosotros a ellos así que no os preocupéis cuando compréis por primera vez porque os pidan el DNI que es una cosa completamente normal ya os digo que al principio igual impacta pero no va a pasar nada ¿vale? así que no os rayéis es completamente segura ya os digo yo he estado comprando mucho tiempo aquí sé de gente que ha comprado en Play, en Xbox o sea tengo amigos que compran aquí y no pasa jamás nada han mandado la foto del DNI y todo o sea que ni os rayéis así que nada bueno DNI no sé si en Latinoamérica también se ve de mal así bueno el documento ¿no? necesitan un documento acreditando que eres tú así que nada una vez dicho eso yo creo que ya está todo explicado ya veis que es muy barato es muy sencillo comprar y ayuda bastante al bolsillito a la cartera que la verdad es que la gente que jugamos en consola pues esto ayuda ya que por ejemplo siempre está la peña de PC diciendo a mí este juego me cuesta dos euros bueno pues con esto vamos a conseguir ahorrarnos pues ya os digo un dinero un juego que cuesta 50 euros pues lo podéis comprar por 43,79 si compráis la tarjeta primero aquí así que nada espero que os haya gustado esta pequeña guía este pequeño consejo que me deis mucho apoyo que compréis siempre a través del link muy importante suscribiros si no lo estáis si habéis llegado por primera vez aquí al canal que seguro que os mola algunas cositas que voy enseñando y nada espero que os haya molado nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 chau